... Tiene la palabra la diputada Nilda Garré. Señor Presidente, me voy a referir básicamente al decreto 683 planteando la necesidad absoluta de su derogación por la terrible implicancia que va a tener sobre nuestras Fuerzas Armadas y nuestro sistema de defensa. Además, básicamente porque es inconstitucional, porque no ha respetado las facultades del Congreso de la Nación claramente establecidas en el artículo 75, incisos 27 y 16 y porque se ha extralimitado claramente de las funciones que tiene el Presidente de la República en cuanto al sistema de defensa y las Fuerzas Armadas. El sistema de defensa en la Argentina estaba regido por tres leyes básicas que se sancionaron con distintos congresos, con distintos presidentes en distintos momentos políticos, pero en las que hubo una coincidencia profunda, de fondo, y era la división estricta entre seguridad interior y defensa. Y esto no fue un capricho de esos congresos, de esas representaciones políticas de distintos momentos de la historia argentina. Esta fue la aplicación lógica de lo que habían sido la participación de las Fuerzas Armadas en las décadas del 60, 70 y parte del 80 en función de que eran seguidoras de la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. En consecuencia, el enemigo en ese marco que ponía en peligro la seguridad hemisférica, decía Estados Unidos, era el comunismo. Y por supuesto, los admiradores de la Revolución Cubana o de las guerras anticolonialistas del África. Entonces, había que exterminar a ese enemigo. Las Fuerzas Armadas de todo el continente se adhirieron a esa doctrina y tuvimos consecuencias realmente terribles en cuanto a violaciones de derechos humanos y también en cuanto a desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. A los que dicen muy hipócritamente, como la Ministra Patricia Burrich, que no queremos integrar a las Fuerzas Armadas a la democracia, justamente porque queríamos y queremos integrar a las Fuerzas Armadas a la democracia, durante 30 años estas leyes tuvieron vigencia y todos los sectores políticos del país las apoyaron. ¿Por qué? Porque había que profesionalizar a las Fuerzas Armadas en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y además de la profesionalización estricta en cuanto a lo que es su misión principal, que es defender la integridad territorial en situaciones de agresión externa y estatal. Y esto no es un capricho, la palabra estatal, de la reglamentación del decreto reglamentario 727 de la Ley de Defensa, sino que es nada más que tomar el criterio de Naciones Unidas cuando define la palabra agresión y se refiere en su resolución 3318 del año 74 y se refiere a la que hace un país sobre otro país. Por eso es que tomamos ese criterio y lo reforzamos al agregar la palabra estatal en el decreto reglamentario. La verdad es que por dedicarse a perseguir subversivos, porque después por supuesto que este enemigo de la Guerra Fría, el comunismo, cada país lo aplicó a sus propias necesidades políticas y en el caso de la Argentina, bueno, fueron los subversivos, los terroristas, los izquierdistas, etc. La consecuencia fue que en la Guerra de Malvinas las Fuerzas Armadas Argentinas no tuvieron un buen desempeño profesional, y esto lo dice claramente el informe Rattenbach, porque no se habían dedicado a prepararse y capacitarse en lo que es su misión principal. Hoy en día se quiere nuevamente volver a poner a las Fuerzas Armadas al servicio de la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo o contra otras posibilidades, otros temas que hacen a las llamadas nuevas amenazas. En realidad se está enrolando a las Fuerzas Armadas, se la está alineando en la nueva versión de la doctrina de seguridad nacional que tienen hoy los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas ni deben estarlo para combatir delincuentes, para eso están capacitadas las fuerzas de seguridad, y no hay por qué mezclar estos roles. El apoyo logístico ya está previsto en la Ley de Seguridad Interior y reglamentado cómo debo hacerse. El uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico ha sido ya criticado por los países que aplicaron la guerra contra las drogas con toda intensidad, como es el caso de Colombia. El presidente Santos ahora ha publicado hace unos días un artículo donde dice que hay que rever la guerra contra las drogas, ha sido un fracaso, admitámoslo y seamos maduros para pensar una nueva solución. Y fue tres años ministro de Defensa de Uribe y dos periodos fue presidente de la Nación. México ha tenido una tasa de homicidios de 69 homicidios por día, 30.000 desaparecidos, 240.000 homicidios en estos últimos 10 años, es decir, que la violencia aumentó y el narcotráfico subsiste. Entonces, el narcotráfico existe porque Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de venta de droga y el principal mercado de lavado del dinero producto de la venta de la droga y además casualmente también el principal proveedor de armas. Tampoco el terrorismo internacional va a ser combatido por las Fuerzas Armadas porque además de que la Argentina no tiene problemas de terrorismo internacional hoy, pero además el empleo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Libia, no ha hecho más que aumentar el problema. Y en cuanto al terror urbano que existe en Europa y en Estados Unidos, es con inteligencia criminal adecuada y específica y con políticas de integración social en muchos países de sus inmigrantes que generan, si no, conflictividad. Argentina ni siquiera tiene ese problema. Los objetivos reales de esta medida son un alineamiento con los Estados Unidos en lo que hace a los aspectos estratégicos militares. Una especie de canje. Esto lo dijo, no lo dice Nilda Garré, lo dice el embajador argentino en Estados Unidos, Orís de Roa, que dijo que bueno, nosotros buscamos algunas ventajas económicas, resolver algunos problemas de colocación de algunos productos nuestros y bueno, Estados Unidos, ya termino presidente, y Estados Unidos busca nuestro apoyo en lo estratégico militar. Así que queda claro que este es uno de los objetivos. Y el otro objetivo en lo interno es una militarización simbólica. El ministro Aguada ha dicho, bueno, vamos a mandar fuerzas de nuestro ejército a los pequeños pueblos de la frontera norte. La resolución que acaba de sacar habla de la disuasión por presencia. Esto es un cuadro de militarización que va a generar intimidación y que la verdad que no se vincula para nada a la misión que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Tenemos que mantener la profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, su capacidad de defendernos frente a un enemigo externo si fuera necesario, y además integrarlas a la democracia sobre la base justamente de no transformarlas en policías. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.